Señor caballero, es muy importante destacar algo y estar atento ante qué nos estamos enfrentando porque mucha gente ve esto, igual como vieron cuando lo del malnicidio del jefe de Estado venezolano en el mes de agosto que fue en la avenida Bolívar, que también dijeron que era un show, que era una mentira del gobierno, así como también dijeron que era un show, una mentira, la operación Gedeón que también dijeron que era un embuste del gobierno bolivariano y que lo estaban haciendo era para desviar la atención, esto mismo se está presentando ahorita y no podemos menospreciar esta situación que se está presentando ahorita, señor caballero, es muy delicado lo que se está viviendo en nuestro país y nosotros los venezolanos que vivimos aquí en Venezuela tenemos que estar muy atentos imagínense ustedes el grado de desespero de estas personas, eso es importante el grado de desespero y la peligrosidad que esto reviste y que lo decía el jefe de Estado venezolano el día de ayer y que lo señalaba también en Diosdado Cabello y los organismos de seguridad fíjense, ustedes saben lo que es llegar al nivel y a un punto, a un punto de pedir dinero en las redes sociales para pagarle a unos mercenarios ¿qué hace o dónde está la comunidad internacional en este sentido y en este entonces donde abiertamente, abiertamente se está pidiendo dinero para pagarle a unos mercenarios y los mercenarios dicen, sí, páguenme, o sea, de una manera descarada, esto parece una película de Hollywood una película, páguenme, para ir a asesinar a un presidente legítimamente elegido en un pueblo o sea, ¿dónde se ha visto eso? y más allá de dónde se ha visto eso, señor caballero la pregunta es, ¿qué hace la comunidad internacional hasta esta situación tan vergonzosa, tan terrorista que se cruzan las manos, voltean la cara, se cierran los ojos y no pasa absolutamente nada o sea, llegar al nivel de pedir dinero, o sea, pedir dinero en las redes sociales entonces aquí uno evalúa quién está detrás de todo esto, o sea, pedir dinero en las redes sociales para decir abiertamente que van a asesinar a un jefe de estado legítimamente electo y no pasa nada, hay que estar bien atentos, quiénes están detrás de estas acciones tan terroristas, tan nefastas, tan graves, y esto afecta a todo el pueblo venezolano y uno revisa, cuando uno evalúa y uno chequea quién está detrás de todo esto ninguna de estas personas están aquí en Venezuela, señor caballero nadie, ninguna de estas están aquí repito, o es que cuando vaya a agarrar un misil o una bomba, con ese fusil va a decir, ay no, disculpa, va a ser los chavistas para este lado y la oposición para este lado a estos chavistas, si le vamos a dar a la oposición no, no señores estamos en un momento grave, crítico y de conciencia, de conciencia independientemente que usted sea chavista que sea opositor, que sea niní independientemente de la tendencia que usted tenga aquí nos estamos jugando la patria aquí nos estamos jugando la vida y si usted no tiene conciencia de eso, bueno es lamentable, pero hay que tener conciencia de lo que está en juego hoy por hoy en nuestro país nunca en la historia, yo no sé si no sé si